La fe es determinante, por eso yo sé que los cristianos lo saben o deberían saberlo pero el diablo también lo sabe, por eso hay una lucha feroz contra la fe de todos los cristianos incluyéndote a vos el diablo te observa desde que abrís los ojos a la mañana a ver cómo puede robarte la fe saben que les leo como dice Romanos 3 acerca de la obra de Cristo en la redención por cuanto todos pecaron, un resumen de la redención está en Romanos 3 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados, o sea vuelto a ser justos para entrar al cielo siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús póngame la foto de Jesús por favor, la imagen de Jesús, la foto de la película que estaban poniendo recién un minuto, así que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios pero por la fe somos justificados gratuitamente para nosotros pero Él pagó un precio alto, ¿se entiende o no? por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre o sea que la fe en la obra y en la sangre derramada son las que activan nuestro encuentro con el cielo ¿estamos de acuerdo? o sea que si no hubiera habido sacrificio usted no entraría al cielo, se iría al infierno y si no hay fe en usted usted no puede alcanzar lo que Dios hizo y usted se pierde ahora a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados ahora si la clave fue el sacrificio su vida en santidad porque el sacrificio tenía que ser perfecto Él fue perfecto y se entregó se sacrificó y nuestra área es creer y mantener la fe escuchó a mi esposa hace un momento hablar la necesidad de mantener la fe de pelear la buena batalla de la fe tu fe está en batalla no creo que no creas que es yo tengo fe ya está, se arregló tenés que pelear por tu fe pero hay una advertencia de la palabra en primera de Timoteo 4 que dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o sea los tiempos finales en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios muchas veces oí esta palabra y hasta alguna vez prediqué esta palabra como diciendo cuidado que vienen tiempos difíciles y el Señor me revolvió un tongo y me dijo no mires allá a la distancia el tiempo final llegó y me dijo esa apostasía ya está ya está ya está ya está y el Señor me empezó a mostrar lo siguiente que yo esperaba que un día la gente estaba contenta tenía su Biblia se preparaba para el culto y le agarraba así como una cosa así tipo película de Hollywood no creo más en Cristo no creo más en Cristo y esperaba como algo así y no me di cuenta como el diablo fue trabajando aún en la congregación que dirijo y en las congregaciones del mundo como el diablo fue trabajando despacito y nos metió la apostasía sin que no nos demos cuenta ahora le llamamos un ah si yo lo conocí es cristiano pero no viene más a la iglesia para ese hombre se está apagando está apostatando de la fe muchos de ellos se están perdiendo me encuentro con ellos en situaciones terribles eran personas que estaban viviendo la plenitud de Dios hasta que un día algo les pasó le picó un mosquito le picó un dengue y y se empezaron a apagar y el diablo logró naturalizar esto en nosotros ah si si yo tenía una prima no se no viene más pregunto a ustedes ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que ya no está congregándose no se une al cuerpo de Cristo usted conoce a alguien que era cristiano y ahora no está viniendo a la iglesia wow más de la mitad pero me parece que habría más hagamos una cosa voy a hacer al revés ¿cuántos no conocen a nadie que hayan sido cristianos y que algún día dejó de venir ni una mano ah, ah, ah quiere decir que algunos no levantaron la mano de fiaca nomás porque entonces sí conoce todos aquí todos aquí conocen a alguien entonces que en algún momento caminó con Dios y se fue cuando dicen los tiempos finales muchos apostatarán de la fe quiero decirles ya lo hicieron lo están haciendo están entre nosotros cuando estaba subiendo a la plataforma el Espíritu Santo me dijo le estuviste predicando a cientos de miles de apóstatas durante los últimos años dije señor para esta gente especial y me dice ellos son el remanente ellos son los fieles pero me acordé que hace algunos años el señor me dijo tenés más miembros de la iglesia en la calle enfriándose que los que se congregan cada domingo quiere decir que los tiempos finales ya llegaron ya está pasando y eso me hace ver que hay dos cosas urgentes que hacer una darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos y que el diablo va a pelear para sacarte de la fe de cualquier manera y lo segundo es que hay una urgencia de Dios para que esa gente no se pierda y tengamos que ayudarlos a volver cuando los agarra solos enfriados o apagados el diablo los encadena con cadenas de vergüenza con cadenas de orgullo con cadenas de temor de venir a la iglesia y que alguien le diga algo y los mantiene atados hasta que le llegue el día de encontrarse con la eternidad y él lo tenga en su mano no solo pierden las bendiciones celestiales la redención no solamente nos abrió el cielo sino que nos abrió la vida abundante de Cristo a la tierra yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia un hombre con un trapito se arruinó y dijo pastor me ayuda quiero que necesitamos comer con mi familia que se yo le limpio el vidrio y lo vi angustiado y me dijo pastor así que me puse a charlar con él yo estaba estacionado esperando que mi esposa suba al auto había bajado a buscar algo y y me contó yo era cristiano yo servía a Dios yo tenía no sé manejaba un taxi no sé qué es lo que hacía pero un día me tuve un problema con uno y no fui más y yo hace años que no voy cómo me gustaría ir le digo te espero te espero el domingo pastor no tengo para comer vivo allá más allá del autódromo y cómo podría ir hasta allá cómo lo puedo hacer a veces estamos durmiendo de prestado estamos Dios en un momento más allá de que traté de ayudarlo y que lo ayudé económicamente y que le di una palabra le dije Dios empezá a orar y Dios te va a traer me di cuenta cómo se seca la vida abundante en el cristiano y después los encontrás destruidos peor que antes de conocer al Señor porque se va cumpliendo todo lo que el diablo había planeado para él pierden la vida abundante pero lo peor de eso no es eso porque su vida en la tierra se convirtió en un infierno el problema ¿sabes cuál es? que el día que se vaya de este mundo va a descubrir que es cierto que la salvación no es por obras no es por venir a la iglesia no es por dejar de pecar la fe es lo que lo sostiene pero se va a dar cuenta cuando abra sus ojos del otro lado que no tenía fe para la salvación esa gente dice yo me aparté de la iglesia pero no me aparté de Dios pregúntele sos salvo si te morís sos salvo y yo creo que sí listo ya perdió su fe fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve dice en 1 Pedro 1 por medio de la fe el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final eso es motivo de alegría para ustedes aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza gloria y honor a Jesucristo cuando el regrese lo único que vas a tener para recibir a Dios cuando el regrese y decirle Señor acá estoy es tu fe dice pero para sostenerla hay que enfrentar muchas dificultades Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo entonces no es anormal que enfrentes aflicciones no pero a mí me va bastante bien y por qué no vas a la iglesia no porque yo confiaba en un líder y el líder se rayó se fue me dejó plantado y ya no viene ni a la iglesia y por eso no voy más tampoco eso también fue una aflicción pero no supiste pelearla en carácter cristiano no supiste enfrentar esa situación ¿saben? la gente cree que la apostasía viene así como le expliqué recién que va caminando y se le activa algo por dentro y se vuelve un zombie y se va al infierno no, 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 no el fuego del altar no se apaga de golpe primero se apaga el fuego de la oración pero seguís viniendo al culto seguís sirviendo los primeros fuegos que se apagan es el fuego del servicio yo sigo en la iglesia está todo bien pero ahora no sirvo más y se va apagando y luego se apaga el fuego de la alabanza seguís viniendo al culto pero ya no sentís nada se apaga el fuego del amor a Dios y de tu consagración se van apagando lentamente la apostasía no llega como un fantasma de golpe es deslizarse hacia la apostasía comienza con estoy enojado con aquel o me pasó tal cosa o no sé por qué tengo estos líos acá no voy nada al culto hoy el domingo que viene sigo todo normal y perdiste un culto se apaga una llamita cuidado es un deslizamiento suave que va apagando los distintos fuegos y así como tu primer fuego fue el haber creído en Cristo y de ahí se encendió todo lo demás el llamado y las ganas de servir de la misma manera se van apagando los fuegos y el último que te queda el chiquitito es el de la fe que cuando el diablo logró apagar todo lo otro simplemente te manda una pequeña aflicción y te hace o te condena para que caigas te empuja y te condena la apostasía es un fruto de la carne y es una obra del diablo las dos cosas un fruto de la carne porque opera el orgullo que se cree este que tal cosa o que se cree en la iglesia que nadie me saludó o me pasó que tuve un lío le pedí a Dios y no lo hice así que yo pedí un milagro y Dios no me lo hizo así que no voy más pobre Dios que va a ser sin ti pero también es un fruto de las tinieblas del acusador de los hermanos ¿saben por qué al diablo le llaman el acusador de los hermanos? se ve que en lo que tiene Dios en eso porque él nos perdonó a todos y el otro nos está acusando porque cuando llega el día de la victoria total cuando el diablo está atado temblando frente al nago de fuego y le dice al ángel ¿listo para tirarlo? y lo levanta así para tirarlo ahí para que nunca más moleste a nadie él dice después fue arrojado al lago de fuego el acusador de los hermanos el que los acusaba delante de Dios de día y de noche lo que tiene en su corazón Dios contra el diablo es su maldita capacidad de acusarnos constantemente y el trabajo del acusador para apagar nuestra fe primero nos acusa delante de Dios todo el tiempo mira, mira, mira tu hijo mira el cristiano mira ese líder se enojó mira lo que hizo mira y le está buscando y le está buscando y Dios le dice yo me acuerdo que son vasos de barro yo me acuerdo que son vasos imperfectos pero mi gloria está sobre ellos yo los veo por la sangre de Jesucristo y aunque no son perfectos mira como pelean por la fe y como pelean por amarme y por caminar en fe son imperfectos pero no voy a recibir ninguna acusación entonces para apagar tu fe el acusador no solo le habla a Dios el acusador te habla a vos y te acusa para condenarte no, si ya no fuiste y ya estás así perdiste esto perdiste lo otro ya no lo canses más a Dios no molestes más a Dios a veces otras personas como le pasó al al papá de esa niñita enferma que le habló a Jesús para que vaya a su casa y Jesús dijo voy contigo lo vamos a sanar y justo la mujer del flujo de sangre la interrumpió y se le murió la nena y cuando vinieron esas personas en vez de ayudar la fe de él le dijeron no molestes más al maestro ya se murió algunos te dicen o el diablo o personas te dicen no molestes más a Dios vos ya no tenés remedio vos no vas a lograrlo como le fallaste a Dios de esta forma y te acusa lo que está haciendo es tratar de soplar con toda su fuerza para apagar la llama de la fe en vos y aunque apostates de la fe te salgas vos sabes que otra de las formas en que el diablo acusa es hablándote a vos de los demás te diste cuenta que tu líder le da un abrazo a todos a bote de la mano nomás te diste cuenta que cuando oran este nunca sos el primero para que te oren siempre le oran a otro primero y empieza a hablarte de los otros mira que es la cara de amargura que tiene y después se hace el líder el diablo totalmente todo el tiempo te está tocando el hombro para mostrarte y señalarte cosas por eso estableció la religiosidad que es una forma de acusación a todos donde estás mirando que es lo malo que hace el otro lo tuyo lo escondes pero estás estudiando lo que hacen los demás entonces el diablo trabaja de esa forma para apagarte para ir apagando las diferentes llamas de tu vida cristiana hay personas que se les apagó la llama del servicio pero siguen viniendo a la iglesia y siguen amando a Dios cuidado porque empezó una apostasía retrocediste en algo antes venías y eras parte del ministerio de bienvenida ahora ya no porque tenés mucho para hacer o Dios te bendijo mucho y tenés que alguien diga si vamos a pelear la batalla de la fe para no apostatar de la fe tenemos que aprender a enfrentar las dificultades no las que te pasan en el trabajo la salud o en el matrimonio todas las que te suceden en la iglesia cuando tenés luchas con tu fe pediste algo y no vino prepárate viene un milagro más grande pero no aflojes ni bajes los brazos en tu fe la gran victoria del apóstol Pablo no fue haber evangelizado todo el mundo conocido fue que cuando él ya sabía que se le terminaban sus días en la tierra él tenía la fe intacta segunda de Timoteo 4 dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe no apostate de la fe no retrocedí ni dejé de servir ni dejé de congregarme ni dejé de nada hay personas que me están viendo que quiero decirles que Dios Dios les ama con todo el corazón y que desea abrazarlos muy fuerte quiero decirles una cosa el hecho de que no te estés congregando desde hace tiempo es porque el diablo te está empujando a la apostasía y ya de haber dejado de servir fue una manera de retroceder y apostatar haber dejado de congregarte fue una feroz manera de decirle yo no toco más el cuerpo de Cristo imagínese un matrimonio donde él dice yo a mi esposa no le hablo más no la toco más nada vivo con ella le doy la plata para que cocine pero no tengo más contacto porque el no estar en contacto con el cuerpo de Cristo es muy fuerte es una apostasía muy fuerte y yo sé que el diablo te pone argumentos y pensamientos y acusaciones contra vos y contra personas para que no vuelvas pero Dios te dice hijo está en juego tu eternidad y mi amor por ti es demasiado y alguno dice bueno que venga a tocarme como esa vez que me convertí yo estaba en la droga pero ahora ya no estoy en la droga no, no la palabra dice en Hebreos capítulo 10 que aquellos que gustaron del don celestial y después recayeron Cristo no va a ser crucificado de nuevo y va a preparar otra redención para vos sino que a esas personas solo les queda una horrenda expectación de muerte y de hervor de fuego es porque no es broma lo que el diablo quiere hacer cuando se trata de la pero es que no hay el culto mira aprendimos con el dengue que podemos enfrentarnos a un goliad y sin embargo un mosquito así carachento nos puede hacer pasar muy mal ¿se entiende? a veces el enojarte con alguien o el argumentarte contra alguien o contra el ministerio contra los pastores o contra quien sea puede ser un argumento puede ser un mosquito de dengue que te está picando para la muerte espiritual bueno pero en la iglesia hay personas que son así mira la vara desde que nivel de perfección es aceptable en una iglesia cada uno la pone pero todos somos imperfectos ninguno cabe para entrar al cielo todo lo que usted está viendo ahí incluyendo yo somos imperfectos y fallamos y patinamos pastor y usted a veces peca trato de no hacerlo pero todos fallamos y muchas veces tengo que pedir perdón por haberme exaltado por haber hablado mal o tengo que corregir cosas pero la idea es señor yo quiero caminar para vos entonces no no se preocupe por las imperfecciones si usted pone personas a buscarme de día y de noche va a encontrar que un día me dormí y no oré a la mañana va a encontrar que que se yo cientos de cosas todas las tenemos no te asustes por las imperfecciones claro que hay algunos que ya no es imperfección no están peleando por la santidad son gente que son amigos del mal testimonio la palabra dice esas personas evítalas no estoy diciendo muchachos vivan como quieran total Dios nos perdonó a todos y somos todos imperfectos les estoy diciendo estamos dijo todavía no han luchado hasta la sangre contra el pecado la palabra enseña que estamos peleando y el Señor no se encuentra en una actitud de pelear para estar bien pero el problema no es que se hace imperfecto uy se murió justo después que dijo una mentirita sonó se fue al infierno no 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 funciona así su fe estaba intacta y se murió imperfecto y todos nosotros vamos a morir imperfectos el asunto es que vamos a estar en la actitud de pelear para estar con Dios ¿se entiende o no? ahora hemos visto mucha gente que se apartó ahora dice en primera de Timoteo el pasaje que les leí recién se le leo en palabra de Dios para todos dice el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente esos no saben la diferencia entre el bien y el mal es como si su entendimiento hubiera sido quemado con un fuego caliente quiere decir dice que las personas que se apostataran de la fe se apartaron dejaron de estar con Dios dejaron de vivir la plenitud de la fe dejaron de ser adoradores en sus casas dejaron de ser gente que camina así simplemente están siguiendo enseñanzas quienes son esas personas tenemos en la iglesia gente así si o no son personas que tal vez en tu familia en tu casa te dicen pero te das cuenta que hay nadie te da nada para que vas a la iglesia estás perdiendo el tiempo la tanta gente que tal vez nunca pisó en la iglesia o gente que se apartó porque sabe que los apóstatas contagian tienen tan buen argumento y tan convencidos de ese argumento que para defender su decisión de estar fuera y mantenerse separados a los cristianos les hablan mal de la iglesia o de estar con Dios o de ser cristianos para contagiar a otros ahora dice obedeciendo a espíritus engañadores hay dos fuentes de apostasía una es la maldad personal la rebelión que tenemos adentro del corazón porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas todo el mundo todo el tiempo el corazón está buscando como despegarse no le gusta que lo pongan en caja que lo pongan en su lugar y la segunda o sea muchas las apostasías salieron por orgullo por falta de perdón por una amargura con alguien esa es una apostasía que nació en el corazón otras veces siguiendo espíritus engañadores los demonios trabajan para engañarte a veces los demonios señalen las fallas de otros o las maldades que ven en otros para hacerte tropezar por el mal testimonio ajeno por eso dice que dice en la en la palabra que el tropiezo que viene por otros es severamente castigado saben el diablo te va a mostrar lo que los otros hacen va a tratar de de hacerte juzgar a las personas pero otras veces te va a empezar a trabajar en tu propio orgullo en tu propia amargura en tu propio enojo hey pelea la buena batalla de la fe no sueltes no bajes los brazos dios dios no cambió dios no te falló dios es perfecto el cielo es perfecto su mensaje es perfecto el evangelio es perfecto la iglesia es imperfecta los cristianos son imperfectos pero el es perfecto el mundo es imperfecto y te llena de aflicciones pero la fe la sostenemos pase lo que pase contra viento contra tormenta contra luchas contra lo que quiera hacer pastor no sea tan duro diciendo que apostate la fe porque hace un año que no voy al culto seis meses que no voy al culto no viene de a poco apostatar la palabra original apostatar en la biblia es afistemi que significa remover significa instigar a la revuelta desistir desertar apartar esa es la palabra original en la real academia española la palabra apostatar es abandonar su ejército sin autorización o cuando un soldado abandona su ejército sin autorización podemos apostatar en el ministerio en el llamado estoy encadenado al ministerio no, no, no somos esclavos por amor es una decisión personal pero entienda otra otra acepción de la real academia es dejar de acudir a un lugar que frecuentaba otra una persona que abandona una obligación una causa que defiende o un grupo con el que está comprometido ya no defiendo la causa de Cristo ahora ahora la que más me pegó de todas las las expresiones de la real academia española es que habla del idioma español es abjurar renegar y esta me mató retractarse es retractarse en la iglesia dije señor te voy a servir servir y seguir toda mi vida señor soy tuyo para siempre ahora me retracto yo vivo mi vida y hago lo que yo quiero y voy cuando yo quiero creo en Dios y espero que me salves pero lo voy a hacer yo me retracto de lo que dije señor canté canciones que dicen Dios mío soy tuyo para siempre ahora me retracto y ahora yo hago mis decisiones retractarse de las cosas que dijiste cuidado señor lo primero para mí eres tú ahora me retracto ahora lo primero para mí es mi enojo o es el trabajo o es lo que sea acuérdense que la gran comisión fue cambiar al mundo incrédulo que está muerto en la fe en un mundo creyente lleno de fe por eso el diablo pelea por apagar la fe para llevarse a la gente al infierno la preocupación de Jesús cuando te mira es que no pierdas tu fe Pedro mi discípulo cercano uno de mis cercanos uno de mis preferidos algunos de mis amados uno de mis íntimos está acá y va a pasar problemas y va a pasar luchas el diablo me pidió permiso porque el diablo no puede hacer nada sin pedir permiso para pasar aflicciones y yo he orado que era que tu fe no falte Dios está mirando que no se te apague la fe que no se te apague nunca la fe aunque pases por problemas y Jesús cuando te mira piensa el día que él vuelva que va a encontrar en la tierra como serán las iglesias tendrán mucha gente habrá edificios grandes como será no obstante dice el Señor cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra lo que él viene a mirar es tu brillo de fe no viene a mirar que ropa te compraste que edificios hicimos no viene a mirar que lograste no, 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 no él viene a ver si lograste tu fe y la fe de otros mantengo mi fe y contagio la fe a otras personas esa es la gran comisión el mundo tiene que llenarse de fe y el diablo está tratando de llenar el mundo de apóstatas personas que se les arrebatamos al diablo y el diablo los está trayendo despacito para volver a tenerlos adentro y que todos ellos se pierdan lo lamento Dios está levantando una iglesia que no va a apostatar de su fe Dios está levantando en este nuevo tiempo gente que va a pelear su fe hasta el día que se vaya de esta tierra gente que va a guardar su fe y va a decir Señor me he guardado en fe me bombardearon de todas partes pero aquí estoy Señor sigo creyendo en el nombre de Jesús Aleluya dejar de estar con la gente de Dios en los cultos o en las actividades algunos no apostataron de los cultos apostataron de la oración en su tabernáculo o en la oración de la mañana son pequeñas llamitas que se van apagando eso es apostatar yo te pido que cada vez que veas una persona que venía a la iglesia y le diga ah si vi uno que antes iba a la iglesia no, no, no alguien que está a punto de irse al infierno porque su fe en la salvación se está apagando yo le pido que tengamos el enfoque en dos cosas una en pelear nuestra fe hasta el último día ¿está de acuerdo? lo segundo es cada vez que veas a alguien que dice si, no yo sigo con el Señor yo soy cristiano conozco la Biblia no me congrego no más esa es una de las señales más fuertes de que está apostatando de la fe no, pero yo sigo orando todos los días te estás deslizando un día vas a orar cada tres días un día vas a empezar a hablar con términos vulgares un día vas a empezar a a dudar pero será realmente que Cristo si acá mis amigos me hablan de que Buda y de que el otro y de que el que se yo y ya se empieza la confusión y tu fe se está apagando y el diablo se frota las manos diciendo me encanta meter personas al al tormento del infierno pero disfruto más cuando meto hijos de Dios que ya tenían su nombre en el cielo y se los muestro al Señor y digo mira lo que voy a hacer con tus hijos y los meten en la llamarada del infierno sabes una cosa él tiene como un apetito especial por llevarse como trofeos a los hijos de Dios yo quiero animarte a que tengas compasión y amor por los apóstatas por los apartados por los que se retractaron de lo que le prometieron a Dios te atrevo te animo ya me pongo loco cuando pienso en esas personas que necesitan a Dios sabes que necesitamos convencerlos hable con ellos tome ese tiempo ore por cada una de esas vidas para quitar las vendas quítenle las cadenas que el diablo le puso hay gente que ya está convencida de que necesita volver porque se está quemando en el infierno terrenal todavía antes de ir al otro y ya quieren volver pero están encadenados por temores por vergüenza por orgullo por lo que sea ayúdelos a ser libres por favor la iglesia no solamente va atrás de los que no conocen a Dios sino que en este tiempo parte de nuestra tarea en el tiempo final es rescatar a aquellos que fueron engañados por su propio corazón o por los demonios o por quien sea para que vuelvan al Señor estoy seguro absolutamente seguro que ninguno que dejó de caminar con Dios encontró algo mejor que vivir con Dios ninguno y usted y usted mantenga fe y carácter para enfrentar las dificultades y pelee la fe cueste lo que cueste y aunque no haya ningún motivo para creer ni ningún argumento en el que usted se pueda sostener sosténgase en las presiones en las promesas de Dios abrácese y deje que Dios lo sostenga y se glorifique en usted si el diablo o el mundo te sacaron todo lo que tenías y te quedaste en la calle y el Señor te viene a buscar si tenés fe es más valiosa que el oro aleluya asegúrese de saber que oye cuídese con lo que come coma saludable en lo natural pocas grasas poca sal poca comida chatarra pero también aliméntese sabiamente cuando viene gente a comerle la oreja descubra a los espíritus engañadores descubra el espíritu de apostasía que opera en los criticones descubra el espíritu de rebeldía que opera en la apostasía cuando alguien está en esa actitud sea sabio detéctelo al momento y número uno no se deje inyectar no se deje inocular con ese veneno y número dos ore por esa persona una sugerencia práctica no discuta con esa persona porque en esa discusión no usted apartese y ore después Dios le dará el momento de hablarle ¿por qué? porque le di de y vuelta porque le puede pegar una inyectada a usted no, nunca me apartaré sí, pero ya no viene al culto así viene y será cierto que los hermanos y será cierto que la da da y ya empezó a trabajarte dengue espiritual aleluya sé sabio con lo que recibís y oís muchos apostataron porque hay personas que están trabajando para apostatar a los cristianos hay ministerios espurios que aparecieron el profeta periquito o el que se yo que nadie sabe de donde son y tienen su gran enseñanza sus grandes ministerios que descubrieron que la iglesia del señor está equivocada y entonces te hablan te hablan y son espíritus entrenados por el infierno durante miles de años para engañar no escuche cualquier cosa escuche escuche los mensajes de la casa la comida casera es mejor que cualquier cosa que consiga de afuera si lo creo eso es recibalo ahora a veces uno le gusta comer por ahí hágalo de ministerios reconocidos si va a comprar un libro para leer de un ministerio reconocido de alguien que tiene testimonio que tiene fruto si va a mirar videos mire buenos videos de ministerios reconocidos ¿se entiende o no? no es que me voy a ofender porque dice pastor te voy a confesar yo no escucho a Dante Gebel todo el lado viernes escúchelo no hay problema pero sabe que base su alimentación en la comida casera y juzgue lo que escucha afuera ¿se entiende o no? y no ande probando cosas raras solamente con los con los ministerios reconocidos pastor eso me dice a mi pero usted no sabe que yo soy maduro no se cuan maduro será pero yo no escucho cualquier cosa aparece algo empiece a hablarte de si porque no listo no tengo interés yo tengo mi casa yo tengo mi cobertura yo tengo lo que Dios me dio y conozco un abanico de gigantes de Dios con los que si me quiero nutrir ¿se entiende o no? así que aprenda a arrugar la nariz cuando le están diciendo algo o cuando le están mostrando algo o cuando usted está viendo y dice mira que curioso como descubrir los mil errores del apóstol Pablo fuera la palabra de Dios de todo lo que necesitamos ay señor me dio una tremenda angustia cuando el señor me dijo que le hablé a miles de apóstatas en este mismo salón o en ese salón con droguma chicos por eso me desesperé en compartirles esta palabra por favor no pierdas lo que Dios te dio no lo apagues Dios te seguirá amando pase lo que pase y si apostatas de la fe y perdés tu fe en la salvación Dios en su justicia dejará que te deslices al infierno aunque gemirá por dentro de dolor un profeta me contó que tuvo una experiencia con Dios un hombre probado 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 uno de los profetas más grandes ya partió con el señor y que me dijo que el señor un día le dijo la angustia más fuerte de mi vida no quedó en la cruz no quedó en la agonía del calvario todavía la tengo que enfrentar es cuando en el día final en mi justicia tenga que decirles a estos váyanse para abajo gente que estuvo conmigo gente que no le puedo decir no te conozco hemos caminado juntos sé quién sos sé cuánto me amaste sé lo que hiciste por mí pero hijo tu fe no quedó elegiste mal o te engañaron o te empujaron dice cuando tenga que soltarlos a la eternidad dice será mi momento más angustiante aleluya yo le invito a que se ponga de pie por favor y quiero hablarle a los que están conectados revisate por favor como está tu oración como está tu servicio y como está tu congregarte son muchos los elementos que marcan estos son visibles muy obvios a veces tu hambre por la adoración a veces tu deseo por estar con Dios a veces tu expectativa por lo celestial aquí en la tierra son parámetros que te muestran si algunas de las llamitas del altar nos están apagando y si no te estás congregando no sé en qué ciudad me estás mirando pero por favor corre a la casa de Dios y si no sabes con qué cara te van a mirar no mires puestos los ojos en Jesús Él es el autor de la fe que te va a salvar y el completador de la fe que te va a salvar entra mirando al cielo si querés o entra hace lo que quieras pero no te vayas de tu casa volvé urgente y si hay mala gente lo lamento por ellos donde Dios está Dios te quiere no te quedes fuera es que me da vergüenza olvídate la única vergüenza que nos va a aterrar es que un día nos digan no estás en la lista esa es horrible esa es horrible pero si quedó todo destruido y sacaste tu cabeza en medio de las cenizas y estás manchado con cenizas en la cara y levantas tu mano y decís yo sigo creyendo Señor soy tu hijo y no te voy a dejar quiero decirte que hay una ovación en el cielo no te avergüences cuando entres de vuelta a la iglesia algunos de la iglesia y hasta algún pastor te va a mirar con cara fea no te preocupes el cielo está aplaudiendo y están haciendo una ovación por tu decisión de no apostatar de la fe tu corazón está puesto en el cielo y volvete ahí aleluya cerramos los ojos aleluya y voy a hacer un llamado para valientes personas a las que el diablo les estuvo trabajando en estos meses o en estos días diciéndole para que vas a seguir adelante le animo a que venga al altar el altar está abierto gente que estuvo afectada por este espíritu de apostasía que el diablo le hablaba y lo hacía dudar y lo hacía quería que retrocedas en el ministerio en la fe en la consagración en el congregarte eso es básico para no apostatar de la fe todas esas personas que han estado con ese mosquito de dengue de la apostasía dando vueltas yo les pido abran levanten sus manos y díganle Señor yo hoy renuncio a esos espíritus de apostasía hoy te lo entrego en el altar Señor en el nombre de Jesús hoy honro la cruz por eso es tan importante que en esta semana santa podamos ponernos de acuerdo con Dios podamos ponernos de nuevo postrados y tomar ese compromiso con Dios de no abandonar la fe y todo lo que tenga que ver con la fe la oración la lectura de la palabra el servir a Dios el congregarme todos los domingos todo eso forma parte del comprometerme con Dios y comprometerme con la fe renuncia a todos los que están aquí adelante y los que están con las manos levantadas en sus lugares allá arriba en el balcón acá en el templo de la Edison yo sé que hay personas que tienen que pedir perdón a Dios por haber dejado entrar a ese espíritu de apostasía dando vuelta y la apostasía también llega por el pecado la apostasía también viene por el engaño del pecado hay pecados que te están queriendo engañar pecados de robo pecados de estafa en el nombre de Jesús personas que dicen si yo no vendo droga o no vendo alcohol me voy a morir de hambre espíritus de engaño para atarte en la maldición para sacarte la fe y para sacarte de la santidad de Dios personas que caen en espíritus de pecados morales con pecados morales no vas a entrar al cielo con pornografía no vas a entrar al cielo dice la Biblia que todos los hechiceros los afeminados los homosexuales los fornicarios los adúlteros no van a entrar al cielo hoy a pedirle perdón a Dios hoy volvé a Dios hoy decirle Dios mío eso a mi vida basta hoy me consagro a la fe en Cristo hoy me consagro a la fe y a la santidad en Dios hoy echo fuera este espíritu de engaño porque el pecado moral y sexual son espíritus engañadores te hacen creer que te van a traer felicidad que te van a traer placer y es mentira son los que causan más dolor angustia tristeza te traen empobrecimiento y maldiciones económicas perdés tu familia perdés tu dignidad cuántas cosas vienen con los pecados sexuales levanta tus manos deciles Señor basta hoy tomo la decisión de basta Señor yo quiero hacer un llamado ahora algunos que no estaban pensando en aflojar o en dejar de congregarse estaban tolerando cosas como naturales y otros que se estaban argumentando contra contra la religión o contra Dios o contra la fe o contra un líder o contra la iglesia se estaba argumentando no estoy hablando que de que supiste de un mal testimonio o viste un mal testimonio eso no es argumentarse es decir Señor él tiene un problema contigo pero yo no tengo ninguno con vos argumentarse es decir pero si este un líder pero la iglesia y el no se que tranquilo lo importante es que si estabas argumentado contra alguien o contra Dios o lo que sea también pases para ser liberado de esto y para renunciar en el nombre de Jesús de Nazaret y los demás vamos a sacarnos todo el polvillo de los ataques del diablo y en su casa haga lo mismo para que ese espíritu de rebelión para que ese espíritu de engaño y ninguno de esos entren espíritu de rebelión espíritu de engaño y espíritu de pecado ninguno de los tres les vamos a dejar que nos tiren abajo nuestra fe aleluya entonces los que tenían luchas que están al frente y los que tenían luchas aún ahí en sus sillas hagan una oración de pacto con Dios Señor Jesucristo no voy a dejar mi fe pase lo que pase aunque enfrente aflicciones malos testimonios injusticias injusticias no tentaciones no voy a bajar los brazos no voy a bajar los brazos Señor Señor voy a guardar mi fe voy a guardar mi fe el fuego del altar el fuego del altar no se apagará no se apagará ninguna llama de mi altar ninguna llama de mi altar voy a permitir que se apague voy a permitir que se apague aquí estoy Señor aquí estoy Señor soy tu hijo amo ser tu hijo creo en ti mi nombre está escrito en tu libro y yo no quiero cambiar eso pase lo que pase me hagan lo que me hagan yo seguiré creyendo yo seguiré creyendo caminando contigo caminando contigo y serás lo primero en mi vida y serás lo primero en mi vida todos los días de mi vida en el nombre de Jesús, hago pacto hago pacto, ahora dígale con sus palabras un pacto si tiene que ajustar algo, si va a dejar algo si va a dejar un pecado si va a perdonar a alguien que le hizo macana o un líder, con su boca dígale Señor yo ahora hago esto, esto, esto y esto vuelva a ser limpio de su camino y el Señor lo va a perdonar, lo va a limpiar y lo va a abrazar en el nombre de Jesús ahora, 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 ahora